El primero de noviembre comenzó a funcionar la tarifa rebajada para adultos mayores en el transporte mayor de Punta Arenas. Un beneficio que, según ellos mismos, les brinda una gran ayuda. ¿Qué parece que se haya implementado este sistema? Bien, sí, que es gratuito porque sale menos plata para ir a la colmoción y algunos se ahorran los pesos igual. ¿Parto o transporte? Pues siempre. Sí, porque voy al hospital, voy a cualquier parte, siempre la micro era más económica. ¿Beneficio bastante? Sí, aunque salgo poco, pero igual beneficio. Este beneficio comenzó ya a funcionar al contar del primero de noviembre. Hoy día ya está en forma concreta, ya se está entregando el beneficio a nuestro adulto mayor, que es lo más importante. Hoy día ellos solamente pagan 160 pesos, en lo que es el pasaje normal de 310. Para los adultos mayores que quieran obtener la credencial, deben dirigirse a los diferentes puntos de inscripción que están dispuestos en diferentes sectores de la ciudad. Se va a hacer entrega de la tarjeta durante un periodo de tres semanas, desde hoy hasta mediados del mes de enero, con dos puntos de acopio de gente, digamos, que funcionan de lunes a viernes, que son en este lugar, en el IPS, y el otro en el hospital regional, ya eso va de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde aproximadamente. Perdón, en este punto hasta la una y media. Y hay dos puntos más que funcionan el día sábado, en la Galería Gran Palas y en la zona franca, que funcionan los sábados en la mañana. Este beneficio permitirá que los adultos mayores, que tengan 60 años o más, puedan viajar en el transporte público mayor por 160 pesos durante todos los días de la semana. ¡Gracias!